Muy buenas tardes, en nombre de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas interconectados 2020. Este será un espacio de encuentro con nuestra comunidad universitaria, pero también con la comunidad de Arequipa, para promover cultura de países en donde la San Pablo como universidad tiene muy buenos socios y muy buenos aliados, y además nos permitirá compartir información importante de cara a lo que serán las movilidades académicas. Una vez sea seguro y posible retomarlas, esperamos lo más pronto posible. Para nosotros es muy importante el bienestar de nuestra comunidad y, mientras tanto, este es un muy buen espacio para prepararnos a lo que se viene en el futuro. Les agradecemos muy especialmente a Diego Urbina Fletcher, que es el Trade Commissioner de la Embajada de Canadá en el Perú, por estar con nosotros el día de hoy. A Pablo Ortiz, quien es el director de Asuntos Estudiantiles de St. Mary's University en Calgary, Alberta. Y a Chris Hips, que es coordinador de programas internacionales de Memorial University. También a nuestros estudiantes, a Angela Romero, Daniela, quienes también nos acompañarán el día de hoy. Entonces, sin más, le damos la palabra a nuestro vicerrector, el doctor Alejandro Senosloaiza, para dar la bienvenida a este ciclo de charlas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación que me hace María Alejandra para poder brevemente darles unas palabras de saludo, en primer lugar, y también de bienvenida, tanto a los antiguos alumnos, alumnos, profesores, que nos acompañan, como también los representantes de las instituciones que fomentan el intercambio educativo y cultural. Gracias por acompañarnos, por haber accedido a esta convocatoria. Creo que va a ser un espacio muy productivo. para poder avanzar en este esfuerzo por darle continuidad al trabajo de internacionalización. Hemos visto, pues, nos hemos visto forzados un poco a acomodarnos a las nuevas circunstancias de inmovilidad, de confinamiento. Y creo yo que una cuestión notable es que nos está exigiendo, está demandando lo mejor de nosotros para dar continuidad a proyectos tan importantes como es la internacionalización en medio de un contexto tan complejo. Y quiero señalar que, particularmente para la Universidad Católica de San Pablo, esta dimensión de la formación es fundamental. La internacionalización no la entendemos solamente como un movimiento físico de alumnos, profesores, sino como un intercambio cultural de enriquecimiento. Y creo que eso complementa de manera significativa la formación de nuestros alumnos y también de los profesores. Por ello, quiero felicitar esta iniciativa a la Dirección de Relaciones Internacionales por el trabajo que están haciendo por la convocatoria que ha tenido y que el día de hoy, después de tanto esfuerzo, comenzamos a dar ejecución. En particular, hoy día comenzamos con Canadá, pero luego de ello, en las semanas sucesivas, tendremos invitados a España, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México, Austria y Alemania y Estados Unidos. Lo cual me parece muy valioso. Creo que va a ser una experiencia muy positiva para alumnos, profesores, antiguos alumnos, de poder comenzar efectivamente a indagar sobre ciertos espacios culturales que podrían ser muy pronto objeto, digamos, de nuestro viaje, de poder conocer. Entonces, creo que vale la pena esta reunión previa para que nos ayude en ese propósito. Sin más, brevemente, nuevamente agradecerles, darles la bienvenida y espero que sea un ciclo de conferencias muy provechoso. Que Interconectados UCSP resulte del todo satisfactorio para todos ustedes. Un abrazo y muy buenas tardes. Que tengan buena jornada. Muchas gracias, agradecemos las palabras de nuestro vicerrector académico y, a continuación, le damos entonces el derecho de palabra a Diego Urbina, quien es Trade Commissioner de la Embajada de Canadá. Adelante, por favor. Gracias, María Alejandra. Muy buenos días a todos, al vicerrector y mil gracias nuevamente por la invitación. Para nosotros es un gusto estar con ustedes y, bueno, esta vez ha sido virtual, pero esperemos que pronto podamos visitarlos otra vez allá en Arequipa. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que he preparado. ¿Pueden verla bien? Sí, 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 perfecto. Ok, solo entonces comenzar con una breve reseña de Canadá. Estoy seguro que todos los alumnos que están hoy escuchándonos saben bastante bien dónde está, un país grande al norte de Estados Unidos, un país bilingüe en el cual se habla tanto inglés como francés. Como muchos de ustedes saben, la provincia de Quebec es la provincia oficialmente francófona, la pueden ver en el mapa del lado derecho, en color medio oeste, grisáceo. El resto del país es básicamente anglófono. Hay una única provincia que es oficialmente bilingüe, que también está del lado derecho, la pueden ver en naranja, que es New Brunswick. Sin embargo, no todas las instituciones que están dentro de Quebec enseñan en francés y todas las instituciones que están fuera de Quebec tienes que llevar el curso enteramente en inglés. Hay la posibilidad de hacer ambos idiomas en las distintas partes del país. Esa es una gran ventaja para alguien que domina ambos idiomas o para alguien que quiere perfeccionar uno u otro. Entonces, es algo a considerar. Como les digo, hay muy buenas universidades y colegios en Quebec y en New Brunswick que enseñan en inglés y hay muy buenas fuera de estas dos provincias que enseñan en francés. Otro aspecto interesante es que, al igual que en Perú, nosotros tenemos regiones que pueden ser algunas más fuertes en temas agrícolas, en temas mineros. Un poco que lo mismo sucede en Canadá, y esto nos puede dar una idea de cómo se distribuye la economía. Si empezamos por el lado izquierdo del mapa, por el lado del Pacífico, está la provincia de British Columbia. Está, por ejemplo, la ciudad de Vancouver, la ciudad de Victoria. Esta es una provincia que está muy fuerte en temas de diseño, diseño gráfico, digital, de videojuegos, en la industria del cine. Tiene muy fuerte el tema medioambiental, todo lo que tenga que ver con energías renovables, con mitigación de cambio climático. Si nos movemos un poco hacia la derecha, la provincia de Alberta es la provincia petrolífera canadiense, todo lo que tenga que ver con ingenierías pesadas, con minería, gas, etcétera, es muy fuerte. Saskatchewan y Manitoba, provincias en las cuales el tema agrícola, el tema de desarrollo de nuevos cultivos, veterinaria, también es muy fuerte. Ontario y Quebec, al tener ciudades más grandes, como Toronto o Montreal, son hubs manufactureros, financieros, etcétera. Y tenemos a Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, provincias del lado del Atlántico. Son, por ejemplo, muy fuertes en temas que tengan que ver con el mar, biología marina, mario motriz. Sin embargo, no importa en qué provincia uno decide estudiar, en Canadá en qué provincia uno decide hacer un intercambio, siempre vas a tener la garantía de que la calidad educativa es muy, muy buena. Yo siempre repito en estas charlas que un diploma de una universidad canadiense se convierte finalmente en un seguro de vida, porque no solamente es aceptado en Canadá o en Perú si decides volver, sino en cualquier parte del mundo. La educación canadiense es reconocida como de primera calidad en todo el mundo. Ahora, ¿qué distingue la marca de la educación canadiense con respecto a otros países que pudieran enseñar en inglés o en francés? Nosotros competimos directamente con Estados Unidos, con Francia, Reino Unido, Australia. Todos ofrecemos una educación de muy buena calidad, pero además de esa calidad que es reconocida mundialmente, como les dije, Canadá tiene la gran ventaja, o tiene estas características que pueden ver en las diapositivas, que lo hacen el destino preferido a nivel mundial en temas educativos. Uno es que es el país que mejor recibe a los extranjeros, y esto se refleja en los estudiantes internacionales. Canadá, al ser una sociedad muy multicultural, está muy bien preparada a nivel de educación y a nivel, como les digo, de país, de recibir a la gente que viene de fuera, que sean de otras culturas, de otras religiones, de otros backgrounds en general. Entonces es una sociedad que no discrimina, es una sociedad que está siempre presta a ver cómo hace que las personas que están viniendo a estudiar desde otros países se sientan como en casa, y esto hace que año a año Canadá se ha elegido como el país mejor recibe también a los estudiantes de fuera. Para que se hagan una idea de qué tan multicultural es el país, uno de cada cinco canadienses actualmente no ha nacido en Canadá. Entonces van a encontrar gente de todos lados del mundo en la ciudad que ustedes elijan. Si eligen ir a Toronto, a Calgary, a St. John, a Vancouver, van a haber gente de todas partes. Segundo lugar, es una sociedad donde se fomenta mucho la investigación y el rollo, sobre todo desde el ámbito académico. Nosotros en muchos países desarrollados vemos que la mayoría de patentes, de nuevos productos, de inventos, surgen de la industria. En Canadá estos surgen en mayor parte desde las universidades, porque hay un gran fomento desde el gobierno para que las universidades trabajen de la mano con el sector industrial y productivo, y desarrollen los nuevos productos. Entonces les van a dar la oportunidad a ustedes como alumnos, ya sea en un intercambio o más adelante una maestría en un posgrado, de trabajar en casos reales. En tercer lugar están los costos. Los costos en Canadá son muy competitivos, tanto los costos de estudio como los costos de vida. Si lo comparamos con otros países como puedan ser Estados Unidos, Australia, Reino Unido, etcétera. Un cuarto aspecto que no está acá, pero lo que mencionaré más adelante, es que Canadá te permite trabajar mientras estás estudiando y quedarte en Canadá una vez terminado tu programa de estudios para trabajar en el país. Esto acá te va a permitir complementar la experiencia académica con experiencia profesional internacional, que para tu currículum finalmente vale muchísimo. En cuanto a estudios universitarios, Canadá tiene más o menos 100 universidades. La mayoría de ellas son universidades públicas. Sin embargo, tanto las públicas como las privadas, como les digo, gozan de esta calidad muy, muy superior y que son reconocidas a nivel de todo el mundo. Acá pueden ver los programas que se ofrecen, programas de pregrado que son desde 3 a 4 años, son un poco más cortos que los que tenemos en Perú, porque en Canadá el colegio dura un año más. Hay maestrías que duran entre 1 y 2 años, maestrías que son con tesis y síntesis, doctorados de 3 a 5 años. Y en todos los casos, las postulaciones se hacen de manera online. No hay necesidad de ir a Canadá para aplicar, normalmente no hay que dar un examen, simplemente uno sube sus transcripts de notas de la universidad o de la etapa académica previa, sus exámenes de inglés o de francés, dependiendo en qué idioma vas a estudiar, y algunos ensayos que te pudieran pedir, carta de recomendación, todo es bastante sencillo en el momento de la aplicación y es cuestión de esperar algunas semanas, algunos meses a que te respondan tu aplicación. Normalmente, para aplicar a un programa de estudios en Canadá, hay dos ciclos de inicio. El ciclo principal, que es a final del verano canadiense, nosotros tenemos en Canadá el verano mitad de año, entonces termina el verano y en septiembre inician las clases. Si tú quieres comenzar clases en ese ciclo, normalmente vas a aplicar desde fines del año anterior, desde noviembre, diciembre, hasta más o menos marzo, dependiendo de la universidad o del college, para comenzar en septiembre. Si quieres comenzar en el ciclo de invierno canadiense, que es en enero, normalmente vas a aplicar en mitad de año. Otra opción, una alternativa también interesante, además de las universidades en Canadá, son los colleges e institutos o CECEPS, que son distintos nombres para lo que vendría a ser la educación técnica canadiense. Nosotros muchas veces, cuando pensamos en hacer un cobrado más adelante en el extranjero, pensamos en lo que son las universidades. En el caso de Canadá, también hay la posibilidad de los que son una enseñanza más aplicada, en la cual uno puede trabajar muy de la mano en laboratorios con la industria. Los programas los pueden ver acá, hay certificados que duran entre algunos meses y un año, diplomas que son hasta dos años, y grados aplicados que son hasta cuatro años. Finalmente hay la posibilidad de estudiar inglés o francés en Canadá. Como les decía, es un país bilingüe, entonces si uno tiene cierto dominio de un idioma u otro, o quiere perfeccionarlo, hay la posibilidad de hacerlo en escuelas de idiomas, en las mismas universidades, y algo que está muy de moda ahora y que puede ser de interés para ustedes, es el inglés o francés para profesionales. Si ustedes están estudiando negocios, o temas de salud, o temas de ingeniería, pueden estudiar inglés o francés enfocado a esas carreras. Entonces, les va a permitir perfeccionar un idioma sobre el cual ustedes ya puedan tener algún dominio, pero ya dirigido especialmente a lo que están estudiando. Quiero mostrarles ahora la página web en donde Canadá centraliza toda su oferta educativa. ¿La pueden ver la página o no? Voy a estar seguro que la están viendo. Sí, perfectamente. Ok. Si les entran a la página educanada.ca, ahí van a encontrar toda la oferta educativa. Pueden trabajarla en inglés o en francés. Lo pueden hacer en inglés, que me imagino que es el idioma que todos dominan preferentemente. Y van a ver, como pueden ver en la pantalla, por qué estudiar en Canadá planifica tus estudios, hay información de becas, etcétera. Pero una herramienta muy interesante que les quiero enseñar es en esta sección, que dice Find Programs and Costs, porque tiene un buscador de colegios, de colleges y universidades que les va a permitir ver qué programas enseñan en Canadá. Ustedes pueden escribir acá, me interesa estudiar un MBA y lo que fuera, o pueden elegir algún gran campo de estudios, arquitectura, ingeniería, negocios, matemáticas, lo que fuera, o damos que te interese ingeniería, te va a preguntar en qué idioma quieres estudiarlo, digamos que en inglés, si quieres hacer una maestría, un college, estudias en la universidad, y en qué provincia quieres hacerlo. Uno simplemente sigue con los de este buscador y te va a dar un, regreso a la presentación, y te va a dar una calculadora de costos. En esa calculadora uno va a poder ver no solamente cuánto cuesta el programa de estudios, sino cuánto gastaría en libros, en alimentación, en alojamiento, en transporte. Es muy bueno para poder comparar entre programas, entre ciudades, y entre programas canadienses y programas de otros países que ustedes puedan estar evaluando. Entonces, si ustedes están pensando en estudiar más adelante en Canadá, en hacer un intercambio, y todavía no saben exactamente dónde, este es un muy buen punto de página web para poder evaluar. Finalmente, quiero mencionar el tema de las becas, que bastantes veces nos lo preguntan. Canadá tiene distintos tipos de becas, becas ofrecidas por el gobierno, y becas ofrecidas por las mismas instituciones educativas. En cuanto a las becas del gobierno, son becas o para hacer doctorados y postdoctorados, es decir, para ir a una etapa académica más avanzada, o becas para hacer intercambios. Mientras uno está actualmente estudiando en una institución educativa en Perú, que tenga algún tipo de convenio con instituciones canadienses. La Universidad Católica de San Pablo tiene ese tipo de convenios, y permite aplicar a esta beca, que se llama la beca ELAB. Normalmente uno aplica a inicios del año académico en Perú, y te permite hacer un semestre de intercambio todo pagado en Canadá. Esto aplica tanto para pregrado como para postgrado. Entonces es una oportunidad súper buena, súper interesante, para que ustedes puedan conocer de primera mano cómo es el sistema educativo en Canadá, y pueden hacerlo en las universidades con las cuales la universidad tiene convenio, como lo son Memorial o St. Mary's. Ya para finalizar la presentación, simplemente confirmarles lo que les había dicho al comienzo, Canadá es uno de los pocos países desarrollados que permite trabajar tanto mientras tú estás estudiando, como una vez que has terminado tu programa de estudios. Esto es súper interesante, y además es un stepping stone para aquellas personas que eventualmente estén pensando en aplicar a una ciudadanía canadiense. Lo que hemos visto es que la mayor parte de los peruanos que con éxito aplican esta ciudadanía son personas que han estudiado en Canadá, luego se han quedado trabajando con este permiso de trabajo de posgraduado, y luego aplican a esa red. Lo voy a dejar ahí para poder ya dar paso a mis colegas de las universidades en Canadá y responder preguntas que pudieran tener. Mil gracias, Diego. Muy, muy interesante. Y sin duda, Canadá es un excelente destino académico, y bueno, obviamente, luego, quien se lo plantee para vivir, no tengo duda de ello. A continuación, le damos la palabra, entonces, a Pablo Ortiz, quien es director de Asuntos Estudiantiles de St. Mary's University, para que complemente y nos siga convenciendo o enamorando de las virtudes que tiene Canadá para nuestra comunidad. Adelante. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes por allá. Es un placer estar aquí con ustedes y antes que nada, les voy a mostrar un video de la universidad. Básicamente, es un video que utilizamos para cuando reclutamos estudiantes internacionales, pero también muestra un poquito de la vida en Calgary y un poquito del ambiente que se vive en la ciudad y los lugares cercanos a los que pueden ir y visitar cuando están por acá. Entonces, voy a compartirles el video. St. Mary's University, a school founded in the Catholic Intellectual Church. A bunch of all will meet professional students from around the world. St. Mary's University is very diverse. We have students and faculty from different countries. Canada is a mosaic and St. Mary's is really in line with that. A beautiful campus overlooking one of the largest urban parts in America. We do have Fish Creek Park. It's really beautiful, especially in the summer. With degree programs that can lead to careers in business, law, science, medicine, and teaching. St. Mary's can really personalize their application process. We have the academic advisors that you can always touch base with to talk about your needs, your concerns. Know that there are people here who are willing to help. St. Mary's makes its home in Calgary, Canada. A modern, clean, safe city of a million and a half people. An ethnically diverse city that celebrates many cultures. Whatever you are looking for in terms of culture, Calgary is very, very diverse and you'll be able to find a community in Philadelphia. I think for me, the benefit has been learning about other cultures. A city surrounded by natural beauty and spectacular outdoor adventure. If you really love the mountains, you get to do lots of hiking, skiing. The average class size is about 20 to 25 depending on what you're taking. You're going to have lots of engagement, not only with your professor, but also with your classmates. It makes it very easy for students to feel at home. It's really a community in a family. A welcoming university experience like no other. St. Mary's, discover your passion, define your success. Visit our website at www.stmu.ca Listo. ¿Pudieron escuchar bien? ¿El video? Sí, Pablo. Sí. Vamos a complementar un poco la información del video. Somos una universidad pequeña al sur de la ciudad. Somos una comunidad pequeña, pero con grandes planes y con grandes ambiciones. Y esto nos permite también tener una relación súper cercana con los estudiantes. La comunidad de estudiantes y de profesores se conocen todos. tuvimos la oportunidad de tener una de sus estudiantes hace un año con nosotros y ella no me dejará mentir que el tamaño de las clases que no exceden a los 25 estudiantes le permite a los estudiantes tener realmente una relación directa con los profesores, tener una educación más personalizada y además crear vínculos y lazos más fuertes con otros estudiantes porque muchos de ellos se conocen, aunque estén en diferentes programas. Algunos de nuestros programas más importantes que tenemos son nuestra licenciatura en literatura y letras inglesas, tenemos nuestra licenciatura en psicología, tenemos una licenciatura que empezamos hace un año en lo que le llamamos social justice y catholic studies, una licenciatura en biología, en historia y tenemos nuestra licenciatura en educación. El programa en educación es un, lo que le llamamos acá como el after degree y básicamente los estudiantes deben tener una licenciatura previa para tener admisión a este programa y es un programa de dos años, un programa de dos años que es totalmente aplicado donde los estudiantes pasan dos meses de clases al principio del semestre y el resto del semestre van a hacer sus prácticas con los distritos escolares en las diferentes escuelas aquí en Calgary. Tenemos estudiantes que se especializan en estudios liberales y pueden especializarse en estudios canadienses, en drama, en estudios familiares, lo que le llamamos family studies acá, en sociología, ciencias políticas, filosofía, entonces realmente nosotros somos una universidad que estamos enfocados en las artes liberales básicamente y estamos orgullosos de ello, ¿no? Como lo mencionó nuestro trade commissioner, estudiantes que pueden venir por un semestre a Canadá con algunas de las universidades que tenemos convenios en Latinoamérica realmente vienen con el programa ILAP, con la beca ILAP, es una beca que les permite como ya lo mencionaron venir por un semestre a Canadá como estudiantes de intercambio con todos los gastos pagados, ¿no? desde el transporte, el boleto de avión hasta la estadía acá en Canadá. Entonces es una buena opción para ustedes que forman parte de nuestra universidad con la que tenemos convenio y es una opción para poder venir a un semestre y experimentar qué tal les va acá en Canadá y qué tal les parece y posiblemente regresar con otros planes de estudios de juzgado, ¿no? Les contestaré preguntas o responderé a preguntas en un momento cuando tengamos oportunidad de hacerlo. Gracias. Muy bien. Gracias, Pablo. No sé si Daniela quisieras conversar ahorita un poco o quisieras que permitimos hablar a Chris primero como tú tienes tu experiencia Dani o Dani. Sí, claro. ¿Qué le parece a Pablo? Adelante, Dani. Platícales cómo te fue en Canadá y cómo fue el proceso, Dani, básicamente desde que empezaste a solicitar a solicitar la beca o a solicitar en tu nombre y te dieron la beca y viniste a ganar. Ok. El proceso de solicitud de la beca, bueno, claro, lo hice por medio de la universidad, la cual también en el Departamento Internacional me ayudó mucho y, bueno, tuve que presentar un certificado, bueno, de inglés, también vieron lo de mis notas y tuve que escribir un pequeño ensayo, ¿no?, diciendo por qué quería ir y todo eso y después de toda la documentación, como al próximo año estuve viajando y, sí, según lo que decía Pablo es muy cierto, al ser una universidad pequeña, los profesores son muy accesibles y realmente conectas con ellos. Incluso ellos se me acercaban, yo no teniendo ninguna pregunta solo para decirme que bienvenida, explicarme algunas cosas y siempre estaban muy abiertos tanto a los otros estudiantes que estaban ahí y para mí también y eso me ayudó mucho en el proceso para adaptarme, los profesores, los amigos que conocí ahí y también yo estuve con una host family y también ellos me ayudaron mucho, en verdad, la cultura, las personas son personas muy lindas, muy como que te dan la bienvenida y todo esto me ayudó mucho. Gracias, Dani. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa y si vamos a tener, esperamos tener un suficiente espacio para nuestro público asistente, les comento que tenemos a 86 participantes hasta el momento, lo cual nos da mucha alegría. Entonces, vamos a switch para inglés porque ahora vamos a presentar Chris Hibbs. Él es el coordinador de los programas de la Universidad de Memorial de la Universidad. Hola, Chris. Hola. Y, me voy a decir que yo estaba chatting mientras con el público aquí, y yo estaba preguntando si podía hablar en inglés y en inglés. Y yo dije, sí, por supuesto, both. Así, feel free to... OK, so French it is. Let's go. I'm going to kick English. Yeah, OK, OK. Go ahead. Excellent. Well, thank you very much and welcome, everyone. I understood bits and pieces of what was discussed before, but I'm certainly excited to be here now. I'm just going to take a moment to try and attempt to see if I can share my images. Let's see if that's going to work here now. So, it's going to load some different slides for me. When I share does that come over to the main screen or let's see, preview slides, let's shut, OK, navigate. OK, there we are. There we are. So, ladies and gentlemen, thank you very much for your time and attention here today. I'm certainly going to talk about a place and a university that's very near and dear to my heart, and that is Memorial University of Newfoundland. And this is the first picture I have here is a picture of St. John's Newfoundland. So, we're basically the capital city on the easternmost, the furthest east province within Canada. I know there was a map of Canada at the beginning, Canada being very large and wide and diverse, and we are on the far edge of it. We even have our own time zone. We're that far out in the Atlantic. But it's a beautiful spot, very rugged scenery, lots of natural beauty, lots of trail systems, hiking, and these types of things. So, all kinds of wonderful opportunities, and even the town itself is just so intricate and colorful and has these wonderful things. So, you know, I'll give a bit of an aerial shot there. So, in the foreground, we can kind of see where the campus is, and then about a 25-minute walk, and you're kind of in the downtown area with the shops and the cafes and the harbor and all the trails and these types of things. So, Memorial University, and why it's such a great place for a potential exchange and for study, is that we have almost something for everyone. We have our main campus in St. John's with 15,000 to 16,000 students. We have a marine institute, which is focused on marine oceanic research, technical and trades programs in the marine industry. So, very focused because we are very much an island province. We have, like I said, all kinds of different research and academic studies in those fields. We also have this wonderful, I'll call it a liberal arts campus on the west coast of the island in a very mountainous region called Cornerbrook, and that's where, you know, studies, environmental science, fine arts, you're thinking theatre, visual arts, and, you know, arts and science programs are offered there in a very small kind of community setting, maybe 1,000, 1,300 students there. We even have a campus over in England, just north of London, which is kind of a study abroad campus. It's really interesting, very program specific. And most recently, we've actually added a campus in Labrador, which is the province of Newfoundland and Labrador is kind of like the island and part of the mainland, and that's all one province within Canada. This image is the Fisheries and Marine Institute, and that, as I said, was where you would kind of do, you know, technical and trades programs in the marine industry. When you come to St. John's, like I said, staying on campus is probably what you're going to want to do. I have some shots of, you know, this is our arts and administration building, our courtyard at nighttime, and then, of course, I have it in the snow. We are Canada and Canadian, and we do have a fair share of snow every year. You know, it's legendary here in the province, but funny enough, we are in a very temperate kind of climate. Some of the maps make us look like we're very far north, but our winter temperatures will go between zero and minus ten, so we'll get some rain, we'll get some snow, we'll get a mix. You know, some parts of Canada have a mere, more solid winter, like the snow comes, it stays, and you can enjoy all the winter activities that happen. In Newfoundland, it changes from time to time. We're just about to head into the fall, into the autumn season, where all the leaves are changing color. Again, this is a very different semester. Most of our students are studying online this semester, but we're still kind of waiting to see how things are going to roll out into the winter semester, January, and take now. As I mentioned, our west coast campus in Cornerbrook, very beautiful, picturesque, mountainous, very close to a ski hill, a world UNESCO heritage site called Grossmore National Park. When you come to campus to study, you'll have the option in our Cornerbrook campus of staying in these chalet-like apartments, so it's almost like a ski chalet, and you rent a room in these apartments. Or on the St. John's campus, you have a more typical dormitory-style room, shared two people per room, or sometimes there's individual rooms available as well at a different cost associated with it. So, you know, the biggest thing to think about coming to the province is, like I said, where we are. We're right on the ocean, you know, a 10 or 15 minute drive from campus and you're overlooking, you know, the Atlantic Ocean and, you know, big waves and rocky, but very beautiful and picturesque. In terms of the way we support you when you end up coming here to the university, we try and get you involved in the different activities that are happening, the cultural festivals, try to pair you up with a mentor or a senior student who's going to help you kind of learn the ropes, I guess, during your semester here, because oftentimes as an exchange student, you're coming for such a brief time, you want to get all the information you can as quickly as you can so that you make the most of your time here. In terms of, you know, applications and things like that, I did hear talk before, I'll mention the ELAP program now in a second, but in terms of, you know, how to get to Memorial for Exchange, we are looking for, you know, students beyond their first year in academic programs, everything from business programs to engineering, arts and sciences, human kinetics education, we pretty much can take and accommodate students from just about every discipline. So, you know, if you ever have a question about what's available, you can certainly reach out and I'll let you know the different programs and how we can support you during the educational time. We are looking as part of the application process, we are an English-speaking university, so we do require proof of English proficiency now with regards to the agreement that we have. Like I said, we can be a bit more flexible. Traditionally, we are looking for those TOEFL or IELTS and those types of things, but usually we're able to accept an institutional proof of English proficiency for the purposes of exchange. The funding, like I said, you know, exchanges are great in the sense that by virtue of the agreement, you know, you continue to pay your tuition at home, tuition is waived at Memorial, but one of the great programs that Memorial has participated in in the past was the Emerging Leaders of the Americas Program, which is like a great scholarship program offered through Global Affairs Canada, the Government of Canada, to facilitate and help students get to Canada and have a wonderful experience without a significant financial stress or burden in terms of participation in the exchange. So that's just a great option for you. And that scholarship is, you know, something that usually covers most of your expenses. I won't say it covers all, but it generously covers most of the expenses associated with the exchange. And we at Memorial are certainly keen to welcome any and all students to come here with the scholarship without the scholarship because we just want to expose more people to our wonderful province and the place, like I said, that I call home. And I would like you to make your home away from home for three, four, five months. We welcome academic exchange, course-based exchange, as well as a research-based exchange. if as part of your program you have to do a thesis or other research projects as well. So we're very open and welcome to that. So I know my time is fairly short here, and I'm very curious to hear from the students who have participated in the exchanges, so I'll hand it back over. But gladly, we'll answer any questions that you have. and I'm going to post a video in the chat that you can watch or copy at a later point just because like I said it's so very short in terms of time frame here. So I think I have a tour video of our campus that really gives you a good visual of what the city looks like. So that's it for me I think, but happy to answer any questions if I can. Thank you. Thank you so much, Chris. If you may, well, and this was very interesting and of course we have tons of messages of people like I want to go there. If you all allow me, we're going to conclude this round of presentations with Sandra and after that we are going to just leave the time for to answer many questions that we already have in the chat. So Sandra, if you mind, are you there, Sandra? I'm sorry, Angela, I'm so sorry. Go ahead, Angela. Okay, yeah, so hi everyone, my name is Angela, and I was able to go to the MRU, MRU University thanks to the ELOP scholarship. This university is located in Calgary, Alberta, and I had a really good time starting from just the general vibe of the place. I went during the winter semester, so it was really interesting to see so much in one place. The professors are really great. The addition is really something else. It's much more difficult because they have different methodologies of teaching and grading, so you have to pay much more attention and do your work really carefully, but at the end of the day, you get used to it and the professors really make it easy because the professors really try to get close to you and as in the other universities, try to be your friend and make it more easy to transition from your university to Canada. Also, it was really great meeting so many people from all over the world. Right now, I have over 15 friends that are from Asia, Europe, in Latin America as well and it made the experience much more easy for me because I was alone without my parents and stuff, so having that support alongside me because they were also students from all over the world, it was a shared moment, a bond that we all get to share and it is a really important experience in which it teaches you how important it is to see the world and your problems through a lot of points of view. You get to see how other people see your country and you get to see the other countries with another perspective and it's a very beautiful experience and whoever wants or can do this experience as well, I would 100% recommend it. Thank you. Thank you, Angela. So it was worth it, right? Definitely, definitely, even with the pandemic and stuff, I would still go. Good. I'm so happy to hear that. And tell us a little bit about your experience either in English or in Spanish. It's funny. Yeah, okay. So my experience was a little bit different because at the time I was the only exchange student. But like I said, professors and the students there and also my host family were so helpful. They helped me to get around the city. They showed me other places and overall they helped me a lot. So I really appreciated that. It was very good. Yeah, I met really nice friends and with them I did some road trips. I got to go out at night. I met a lot of different people also outside of school and it was a very good experience overall. Can you please tell us about U-Pass? That's what Pablo is asking you Dani. Oh yeah. So apart from the e-lab scholarship covering all your expenses, one really good thing is that with your ID of the university you have a U-Pass which is that you can take the bus and the C-Train just free. You don't need to pay anything. So that was really helpful and you could get around all over the city just with that. My host family showed me a lot of times the first few days to how to get from my house to the bus stop and how then to get to the train station. So you could get pretty much everywhere without having to pay anything. So it was really good. I can imagine that. All right. So if you don't mind, Paolo, Chris, Diego, do you mind turning on your camera? Because we're going to share with you some questions. And let me start by asking you a very good one. And it's how you see the semester in 2021 in terms of the pandemic. How is Canada doing or planning to do with classes and everything? So that's directly for Chris and Pablo and Diego, if you have information, go ahead. Who wants to start? I was going to say, Pablo, do you want to go first? The, so I'll just add from, okay, from Memorial University's perspective. So right now, I'm still proceeding with engaging my winter exchange students to continue the application online in the hopes that we will return to in-person delivery in the winter. However, because the Canadian border is still closed, like to, you know, all but essential travel, we are very aware that if the border doesn't open up, then Memorial is going to revert to online and remote classes. The senior admin at Memorial has committed to making an announcement midway through the fall semester about what's going to happen in terms of delivery of classes. So I'm anxiously awaiting that. And as soon as I hear, I'm going to communicate with all the students that have applied for exchange. If that answer comes sooner, if a decision is reached sooner, I'm definitely going to reach out to students sooner. We are welcoming students to participate in a virtual exchange such that if they're nominated for exchange, they can still participate in taking our classes online. I'm trying to create new supports and mechanisms for engaging students in, like, it's a different exchange, but more of an intellectual, you know, pedagogical exchange, I guess, is the way to look at it. But right now, again, I wish I had a definitive answer, but that's kind of where we are. Y lo mismo puedo compartir haciendo referencia a lo que Chris mencionó. Las fronteras siguen cerradas y lo que estamos haciendo es comunicarle a los estudiantes que vienen de intercambio o a los estudiantes que quieren solicitar la beca fila que es más seguro que puedan ser potenciales para el 21 escolar 21-22. Todavía está muy incierto el panorama con la beca que lo ha registrado y los estudiantes que han solicitado permisos de estudio no se los han negado como 10-by ¿no? Esas solicitudes de permiso de estudio. Gracias, gracias. Diego, ¿tienes información de En líneas generales es bastante similar a lo que han mencionado Pablo y Chris. Las universidades, las may colleges, la mayoría de ellos van a tener clases online hasta fin de este año confirmado. Son pocas las excepciones, son básicamente los casos en los cuales son trabajos en laboratorio muy específicos en los cuales es necesario que haya una persona trabajando directamente con los equipos. No tenemos todavía un mensaje definitivo con respecto a qué es lo que va a suceder en el 2021. Muy posiblemente por lo menos estamos esperando que para mitad del 2021 ya esté esto funcionando de manera normal pero no podemos decir con certidumbre qué es lo que va a pasar en el semestre de invierno que es el de enero 2021 de momento. Sí, claro y comprensible. le comparto a nuestros participantes que la beca e-lab que es la que más recurren pero ojo que no es la única Canadá tiene alternativas de financiamiento incluso a nivel de universidades directamente que no podemos dejar pasar pero en la beca e-lab específicamente es a dos niveles primero ustedes postulan a la San Pablo o bueno en este caso tenemos también al Instituto del Sur o a San Pablo a la Oficina de Relaciones Internacionales luego de esto se presentan a las universidades canadienses y son ellas las que postulan a la beca e-lab ante el gobierno canadiense es un proceso que como pueden imaginar pues lleva algún tiempo y tengan presente esto porque es más o menos con un año de anticipación para hacer todo ese trámite y si ya es posible es posible o es incierto las próximas convocatorias de las becas e-lab es el primer trimestre de 2021 ahí bueno ustedes más o menos podrán decir entonces we're talking about first semester in 2021 to apply for the e-lab scholarship Chris so that means that having martha 2021 but the second semester 2021 everything is going to be under control in terms of sanitary terms and if that's the case then that would be a good time for you to think I mean this time it's good to start gathering information where we have a question about what skills and certificates especially what level of English do you need to apply do you need to have to apply for these universities and I would like to extend that question to all of you and so have that in mind so for all my presenters what level of the English it's necessary to apply to your institutions and what skills do a student have to have or you prefer when recruiting students from Peru and from Marikipa of course who wants to start um to respond a little about what students need like we are a university with liberal arts and it's a it's a special the student but in question of the students who want to solicit the ELA I would recommend that they would look at our program those courses that might call attention because they can take between three and five courses per semester that come so buscar esos cursos that call attention Yo les puedo informar que van a estar abiertos en el calendario que ellos quieren venir, pero es importante también lo que mencionas, María Alejandra, que el estudiante empiece los trámites con ustedes desde ya, porque normalmente la beca ILAP o la convocatoria se abre en febrero, ¿no? Y cierra en abril, normalmente. Este es el periodo que abre la beca, febrero-abril, y en ese tiempo es cuando nosotros recurrimos a ustedes para que nos envíen la lista de candidatos y poder así nosotros ver cuáles son los candidatos que vamos a mandar. Creo que conviene que los estudiantes que quieren venir para el año del otoño, nuestro otoño que es en septiembre a diciembre del 2021, o el invierno de enero a abril del 2022, comiencen el trámite y el proceso de una vez, ¿no? También una pregunta que les puedo dar a los estudiantes que han venido a Canadá y que están acompañándonos ahora aquí en la conversación, que los otros estudiantes les pregunten, ¿no? Les hagan preguntas, ¿no? Y les puedan realmente informar sobre la calidad de vida, la experiencia que tuvieron, ¿no? El proceso de la solicitud de beca, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque a veces no son los estudiantes los que necesitan esa información, pero también los papás necesitan esa información. Entonces, es bueno saber, ¿no? Con respecto a lo que hacía Pablo, yo les puedo responder más de manera general. Una universidad en Canadá normalmente te va a pedir un nivel avanzado, tanto de inglés o de francés, dependiendo del idioma en el cual tú vas a estudiar. Y esto tú lo puedes presentar con un examen de TOEFL, un examen de IELTS. En general, esos dos son los más comunes. Y en el caso de un college, ahí el nivel de exigencia puede ser un poco más bajo. Ahí sí puede ser un nivel intermedio avanzado, por ejemplo. Porque es una enseñanza un poco más aplicada, mientras que la universidad va a tender a una enseñanza más de investigación, más teórica, ¿no? Sí, 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 sí. En términos de aplicación a Memorial University, sí, tenemos un TOEFL de 79, 80 para graduación. Nuestro MBA programa tiene un 92, 93 TOEFL requiere, o IELTS 6.5. Para el propósito de exchange, tenemos standard certificaciones que vamos a ver, pero para exchange, porque tenemos un paréntesis, si podemos proporcionar equivalentes, si es algo que podemos ver a TOEFL 79 o similar, entonces podemos aceptar eso por exchange, pero para admission, sí, vamos a buscar la certificación oficial. Y sé que durante los COVID-19, que tienen que buscar otras pruebas que tienen que hacer que hacer locales, en casa. Creo que Duolingo fue una de las que vino a la hora reciente. No sé la específica de criterio con eso, pero, en este momento, universidades, en general, quizás estoy hablando ampliamente, están tratando de ser más flexibles y apoyados como posible. Pero eso es donde estamos con la proficiencia de inglés, en este punto. Y también si puedo nada más reiterar lo que menciona Chris, para los estudiantes de la beca E-Lab, realmente es súper flexible, ¿no? El nivel de proficiencia tiene que ser realmente el mismo, pero si nos presentan con alguna otra prueba del nivel de proficiencia, es posible que procesemos esa solicitud. Esta solicitud para los programas regionales, ya sea TOEFL, o ya sea IELTS, o ya sea KEN, o ya sea Duolingo en este caso, son los exámenes o lo que se está aceptando para admisión. Great. In terms of visa, they're asking, we're receiving some questions about, okay, so what to do, do I need a student visa? Is it too complicated to do it? Maybe Daniela, Angela, Diego can help us with that. So, the visa procedures right now are a little different from what they... I'll go in English for Chris to understand. So, it's a little different now. It's a two-stage process. So, the application is still online. The visa center, which is in Lima, is closed, but you can still apply for a study permit online. They will ask for the same required documents, but there are some specific steps that you will not be able to do right now. For example, take your diametrics. That's your fingerprints. That's in the visa center, which is closed. Or you cannot do the medical exam because that's also closed. So, they will, at the embassy, evaluate your application with the documents that you have at this point, and they will give you a preliminary approval or positive case approval, and they will say, once the visa center is open and the doctor starts working again, then you will have to comply with the other requisites, but you will learn in advance if you are pre-approved for your study permit. That will remain like that at least until the borders are open here and flights. Let's begin. All right. I think we're about to finish and I will like to have I don't know if it's possible. ¿Es posible, Diana, que nos liberes los micrófonos para alguna pregunta de nuestra audiencia? Sí, ya están activos. Ellos tienen que activar, bueno, levantar la mano para indicar que van a participar y usted les dé el uso de la palabra. Perfecto. A ver, ¿tengo algún valiente que te acerran una pregunta directo? Tengo a Santiago Garte. Santiago. I just had one question. I actually work for LLS. It's over the forum interpretation and I would like to know if I and they have they they work and I know that they work in Canada so I would like to know if maybe I can go there with a working permit from them or maybe something like that and also I don't have now English certificate I had that years ago and right now I don't have an English proficiency certificate but I have my medical interpreter certificate so I don't know if maybe I can handle you that so you if that is useful or not I would like to know more about those kind of things any of our presenters in terms of so the English proficiency normally will accept a certificate that's within about two years of being done so if it does expire then we usually want some kind of updated even even if the institution UCSP has you know an internal testing that can kind of ballpark where you are for the purposes of exchange like I said we should be fairly flexible with that as it pertains to graduate program or direct admission that they're going to be a bit more stringent but that's what I would say I usually do case by case with proof of English and if we can make it work for an exchange we will and just one more question with this working permit or maybe this working visa it would be easier for me to get there and get these kind of benefits with this university or it would be preferable to go the other way in straight with starting visa so yeah so what I was just speaking about was more on the study side of things so the work permit side of things is probably going to be different so I'm not sure like Diego do you have a bit more info on that I got cut out but if I got the question correctly you were asking if you were able to work in Canada so if you are studying if you are an enrolled student in a Canadian university or college for a specific program not for student exchange that doesn't work for e-lab exchanges for example if it's you are enrolled as an active student at a Canadian college or university then you will be able to work in campus or off campus up to 20 hours a week or full time if it's during school breaks and once you graduate then you will be able to apply for a postgraduate work permit that will allow you to work for a period of time similar to the one that you were studying so for example if you studied for two years in Canada then you will be able to stay and work for two or up to three years in some related to your studies but if you are just interested in going to Canada to work and not study then that's really really hard because you would need a work visa or a sponsorship from a specific Canadian company and for Canadian companies to offer that they have to demonstrate that there are no Canadians that are able to do that work that you want to do so it's really hard unless you have a Canadian residence and for that it's a different application it's a whole different process that I'm not going to go into it right now thank you Diego thank you for your question any other question any other question any other valent that can us levante the man we have a Daniel but I don't know if I'm connected to Daniel I have levantado the man Daniel bravo I think Daniel bravo are you there Daniel bravo are you there may I may I ask some little details about what my question sure sure go ahead I just wanted to maybe explain Diego more about my situation maybe he didn't he wasn't not able to hear that but right now I'm working for a company that is called Language Line solutions I am interpreter from English to Spanish and vice versa and I do over the point interpretation so they work in Canada also and I have all my certificates with them so that was more my question if I would be able to go to that university and also work for LLS or maybe they can transfer me there and if that would be better or it would be better to only apply for the studying for me I cannot answer for the specific case but as I said if you are an enrolled student in a full-time program in Canada then you should be able to work whether it is with them or with anyone else the study permit offers this opportunity on working if it's a program that grants a degree if you are going just for language studies then in that case you are not able to work but if you go and study interpretation or any other thing at a university then you should be able to work whether it is with the university or anyone else all right it's time to wrap up and I just want to say thank you thank you so much oh we have Daniel do you want to first of all I want to thank you you all guys it was a very interesting presentation and I want to know if the if college program can be taken as a specialization of our professional degrees right there I don't know I know that is more technical so I want to know if we take it if a specialization thank you yes it can be considered a specialization or postgraded degree so after you finish your bachelor's degree in Peru in then you can apply for a certificate or for a diploma at a college in Canada for something that's related to your specific program thank you so much thank you and we're going to let Adriana Mamani to ask a question Adriana are you there are you there Adriana yes here I want to no I have a of English I want to ask you to ask you my career that is engineering mecatrónica in which of the universities that I have presented can I do do I have a have a art I have a other in science and I want to know what I give the opportunity mechatronic so we our engineering disciplines tend to be kind of the the i guess the standard one so um the mechanical engineering um computer electrical might like so there might be courses from those different disciplines that our exchange students would you know pick and choose from but yeah like the actual mechatronic uh we don't have that very specific discipline so so best thing to do would be to look at you know our course list our descriptions and see if there are courses that you think are relevant and applicable uh to what you're doing now and and transferable if and if works apply and let's see where it goes thank you christ and adriana adriana ahí este sabes que también tenemos una lista de universidades eres de la san pablo sí sí entonces tenemos una lista en la web de relaciones internacionales con las con las universidades hoy nos nos presentamos a dos de ellas pero tenemos una lista de universidades con las que tenemos convenio te aconsejo que revises para para encontrar un buen match aunque me parece que podría ser memorial una buena opción de sí 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 lo he hecho llevo buscando esta beca desde mucho tiempo y lo único que no terminaba de entender a los los por ejemplo administración lo ponen como adn pero no sé en qué campo estará clasificada mi carrera ya que en todo que es nueva ahorita de recién estamos empezando con un año con las justas sufriendo pero así que quería saber por eso porque no sé ni siquiera dónde está clasificado en este caso como te dice chris hay que revisar revisa la lista de las universidades y revisa la oferta que tienen esas universidades y ahí este nosotros haremos la consulta si ampliamos el convenio para incluir a mecatrónica porque es cierto es una carrera nueva tenemos alejandro montes one last question i'm sorry but you know um alejandro montes are you there do you want to ask something yes yes can you hear me and yeah okay okay so um well i'm part of the uh technical institute you know instituto del sur so i wanted to know like if the opportunities for us like are similar the same because as you know we don't have like the the same careers and we don't do the same majors so i wanted to know like if the communities are like similar uh goes in the same way or is it like different if you mean the opportunities for applying to the elaps scholarship then they are the same the it's the same requirements uh you just would have to see which schools have uh the partnerships with instituto del sur which are not necessarily the same that have the partnerships with uh la universidad católica san paulo uh but uh we have had many students from instituto del sur that have gone to canada with the elaps scholarship too okay thank you uh gracias alejandro see in and your case in your case um alejandro alejandro te sugiero contactar a la oficina del sur que se encarga de es que ustedes tienen con el niagara college con tienen tres opciones más o menos de instituciones super buenas también pero lo que te dice diego es puede ser que los requisitos sean distintos a nivel del isur pero cuando el isur tiene que presentarte a ti a las instituciones canadienes entonces ahí sí son los requisitos y aplica lo que les ha comentado este en cuanto al requisito de certificado de inglés etc hay algo específico de requisitos que quieras preguntar alejandro something specific no no not 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 really that sure yes maybe um um i'm not uh i didn't finish it i'm not i didn't graduate it i'm still in uh fourth semester and so yeah like um like the opportunities opens up uh i know that it's from uh fourth to fifth and sixth semester for us so yeah that's why i have that that's like a doubt again the responsible person in institute del sur is maria lourdes lazarte but uh yes you are completely right this is the right moment for you to uh to start gathering information and applying to go um next year so yes maria lourdes lazarte is uh the one do you know her yes all right uh one last question from marie carmen one second one second maria del carmen cornejo i have one are you there maria del carmen and um yes no we're gonna take christian are you there christian because where do you see news from our center center i don't want to take you so long before lunch which university should i apply to could you please repeat that question i didn't get it quite for industrial engineering chris industrial engineering like processes and quality processes yeah i'm just trying to think industrial um so we have a process engineering field within memorial um so like i i would think it would definitely be an option with us uh but i'm not so like st mary's i i i'm i don't know if they have do they have an engineering program perhaps yes i'm not sure yeah there he is i don't know if they have an engineering uh the only science program is biology all right all right but again um for all the audience i really i'm so sorry can you hear me okay so i would recommend all of our participants to first go to our website ucsb or esur and check the list of institutions that we are partnered with um and uh after that go to the office in charge of um applying for exchange programs and that's that must be the first thing that you need to do hopefully um so i'm gonna i have to um to finish this conversation very very interesting way to go to our first interconnectados thank you so much viejo pablo chris angela daniela thank you so much um to all our participants we reached 92 participants at one time so um that's that's truly um that's truly great for us we have a lot of uh students and professors and um staff that are interested in interested in the space think in canada as an option so thank you gracias a todos por estar acá nos da mucho gusto que um que les haya interesado nuestra presentación we're going to continue thank you thank you this is only the beginning next uh week next uh week next thursday is going to be la próxima semana será españa y la idea es que tengan ustedes mucha información y muchas uh posibilidades para decidir a dónde quieren hacer su intercambio thank you so much all of you and have a great afternoon bye thank you thank you very much this was fun thank you everyone and nice seeing everyone again virtually thank you take care thank you bye thank you you